El 12 continuamos con la ampliación de noticias y por supuesto recibimos a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana Aljovín, nuestra querida amiga y que por supuesto ha formado parte en algún momento del plantel de radioprogramas del Perú, de modo que estamos con una colega distinguidísima. Bienvenida Cayetana como siempre. Gracias Raúl, Fernando, muy buenos días y feliz año a ustedes y a todos los radioescuchas. Bueno, cuéntanos un poquito, a ver, ¿qué cosa es lo que en el fondo se ha venido delineando? Estas son entrevistas que estamos haciendo todos los ministros acerca de pasados ya los cinco meses y dadas casi la plenitud de normas legislativas que el gobierno ha conseguido o que le otorgó el Congreso. ¿Qué cosa es lo que más o menos podemos decir que se ha configurado en el terreno del desarrollo de inclusión social? Considerando dos aspectos que son fuertes, ¿no es cierto? Uno primero es el que se refiere a los cambios, cambios climáticos y dificultades de la naturaleza que siempre el Perú presenta y que por supuesto afecta a las poblaciones menos favorecidas. Y lo otro es esta distancia que hay entre el Perú real, el Perú pobre, el Perú lejano, que en muchos casos no tiene ni en el municipio ni en el gobierno regional la suficiente comprensión y respaldo. ¿Podrá un gobierno nacional, desde el punto de vista central, poder avanzar en una manera de otro diálogo distinto para lograr una convergencia en el desarrollo social? Bienvenida. Gracias, Raúl. Bueno, yo creo que ha sido importante estos cinco meses de trabajo. Han habido varias definiciones que quizás no han sido conocidas. Hemos reactivado esta comisión de asuntos sociales que básicamente es un consejo de ministros presidido por el presidente del consejo de ministros donde se reúnen todos los ministros del ámbito social. Y eso nos ha permitido realizar una serie de avances. Por ejemplo, nos ha permitido definir cuáles son los indicadores y las metas que nos hemos propuesto hacia el dos mil veintiuno. Es decir, ya tenemos una hoja de ruta en temas de materia social a donde queremos llegar al dos mil veintiuno. Y por eso es que se han definido diez indicadores emblemáticos. Al primer ministro le gusta llamarlos los indicadores imperdonables porque están justamente referidos a las cifras que actualmente tenemos de pobreza, de pobreza urbana, que es una pobreza invisible, de pobreza general, pero también de brechas en lo que es hogares con servicios y también temas de anemia, desnutrición crónica, embarazo adolescente. Entonces, esto lo que nos ha permitido es ver dónde están los problemas, dónde están las desigualdades y ponernos metas concretas. Y en función de eso comenzar a trabajar en estrategias. Y por eso es que estos cinco meses hemos podido aprobar una estrategia contra la anemia, donde se involucra no solamente al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sino también al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Salud, al Ministerio de la Mujer. Y ahí venía justamente lo que tú mencionabas, Raúl, que es la participación de los gobiernos locales y regionales. Porque la política social no puede ser una política solamente del gobierno central, requiere la participación del gobierno regional y del local, que es el que está más cerca al ciudadano. Y por eso es que también lo que hemos establecido es, hemos ampliado recursos para el Fondo de Estímulo y Desempeño, que son esos recursos que se trasladan al gobierno regional en función de cumplimiento de metas. Y ahí hemos puesto, por ejemplo, el tema de la anemia como una prioridad. Y también, gracias a un esfuerzo con el Ministerio de Economía y Finanzas, con los gobiernos locales hemos podido modificar el tema del FONIPREL, que también da recursos para proyectos. Y ahí también incluir el tema de anemia que no estaba presente, ¿no? Porque sí es un tema gravísimo, es un tema de salud pública el que tenemos con la anemia, porque las cifras son realmente imperdonables, ¿no? 43% de niños en el Perú tienen anemia. Y si nos vamos a PUNO son 80%. Es decir, de cada 10 niños en PUNO, 8 tienen anemia. Y la anemia, al ser una enfermedad que es silenciosa y que además las madres no llegan a entender ni comprender la gravedad de esta enfermedad, tenemos un... No solo es silenciosa, sino condenatoria, que es lo más terrible. Y yo creo que esa es la palabra, Raúl. Es condenatoria porque hace que ese niño que tenía todas las potencialidades al nacer, termine no teniéndolas por no haber atacado el tema de anemia a tiempo. ¿Qué es lo que se está haciendo mal para haber llegado a esas cifras? 80% de niños en regiones como PUNO. ¿Qué es lo que ha modificado usted? A ver, lo que hemos hecho en primer lugar es, y yo creo que faltaba una articulación de todos los sectores trabajando en el tema de anemia. ¿Por qué? Porque no solamente es un problema del Ministerio de Salud, el cual obviamente tiene una responsabilidad grande porque es el que tiene que definir cómo vamos a atacarla, ya sea en métodos de prevención, porque además hay todo un tema de prevención. Madre gestante, que es anémica, las posibilidades de un hijo anémico son altísimas. Entonces, ahí tenemos que comenzar a atacar el tema, pero... Y tenemos que ir antes, tenemos que ir a ver a la niña y al adolescente, a la madre gestante, y luego ya al bebé. Y por supuesto que temas de agua y saneamiento son fundamentales, porque si no tengo agua y saneamiento, es muy probable que también mis hijos tengan anemia, porque las enfermedades diarréicas hacen que no pueda mantener el hierro, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es esta articulación completa de todos los sectores para intervenir cada cual en su ámbito, pero de una manera coordinada y no de una manera aislada, y priorizando justamente las zonas donde hay mayores incidencias de anemia, como puede ser PUNO, la Amazonía e incluso Lima Metropolitano. Así es, después vamos a hablar un poco sobre justamente las urbanizaciones aledañas a las grandes ciudades o a las ciudades en el Perú, y que son en realidad, pues, una demostración de que la cosa está todavía muy desajustada. Hacemos una pausa. Gracias. Continuamos. Bueno, ¿cómo te sientes, Cayetano? Cuéntame. Continuamos con el tema de desarrollo de inclusión social. Lo otro que hacía mención en mi primera pregunta, Cayetano, es lo que se refiere a esta, en fin, los riesgos que siempre tenemos, medioambientales, ¿no es cierto?, grandes, de las heladas a las sequías, en fin, siempre lluvias súbitas. ¿Cómo? Y que nos dicen cuándo es protegido está el Perú también de políticas en ese sentido, ¿no es cierto? Efectivamente, fue un tema que desde que llegamos nos preocupó. Dijimos, no puede ser en que en política social terminemos todos los junios pidiéndole al sector privado, ¿no es cierto?, y a través, muchas veces, de la radio, la famosa recolección de frazadas, ¿no?, por el tema del friaje, por ejemplo, ¿no?, y heladas. Entonces, dijimos, debería haber una política pública para hacer frente de manera estructural a un tema que tú sabes que se va a venir siempre, que es el tema de heladas en los meses entre mayo y julio, y ya tienes identificadas las zonas. Entonces, a través de este, justamente, Consejo de Ministros Sociales se llevó el tema y ya se ha aprobado realizar más de 1.100 casas calientes en estas zonas como una respuesta estructural al problema de heladas para que justamente al final del gobierno se puedan haber reconstruido unas 40.000 casas que son el déficit que se tiene en esas zonas, ¿no?, con una metodología que ya está aprobada, que defiende a estas poblaciones. ¿En ese terreno entra también el tema de las cocinas mejoradas? Sí, porque lo que se hace es rehabilitar, ¿no es cierto?, la vivienda y también, por supuesto, se le incluye tener una cocina mejorada porque si no tiene la cocina mejorada, el cocinar a la leña comienza a traer enfermedades también respiratorias, ¿no? Entonces, tenía que hacer toda una intervención articulada. Y, en realidad, yo quiero agradecer, y lo he dicho al Congreso de la República, porque inmediatamente que enviamos el proyecto para transferir recursos, porque son recursos que vienen de vivienda, el Congreso de la República también se puso la camiseta y rápidamente, ¿no es cierto?, aprobó este proyecto, ¿no? Porque es una solución que al final te permite que ya las personas puedan hacer frente al tema de friaje de una manera estructural, ¿no? Ministra Jovín, cuando usted asumió el Ministerio hace poco más de cinco meses, definió la doctrina que sería, digamos, el marco de su obra, diciendo que el objetivo era favorecer la inclusión en el proceso productivo para que las personas beneficiarias de sus programas fueran autónomas y no se cayera en el asistencialismo. Incluso recuerdo que usted tuvo la formulación una dudas que el objetivo de estos programas a largo plazo era desaparecer cuando las personas fueran plenamente independientes. ¿Cuánto se ha avanzado en esa perspectiva? A ver, si uno revisa el presupuesto del año 2017 en programas sociales, el programa que en comparación de otros recibe mayor presupuesto es justamente el programa de desarrollo productivo que tiene un nombre que se llama Jacubiña y que es un nombre en quechua que significa vamos a crecer. ¿Por qué? Porque este programa es el que permite a las familias generar sus propios ingresos, ¿no? Ellos comienzan a desarrollar negocios y esos negocios le permiten luego ser autosostenibles en el tiempo. En relación a los programas, por ejemplo, sociales como Juntos, hemos visto y hemos hecho un trabajo ahí articulado con Sierra Exportadora y Selva Exportadora y hemos visto que hay muchas familias que están en Juntos y también en Sierra Exportadora y ahí tenemos un camino que nos puede permitir a que las familias de Juntos se gradúen si es que emigran de Juntos a Sierra Exportadora, ¿no? Entonces, estamos viendo todas estas sinergias que existen también porque puedes crear nuevos programas como puede ser Jacubiña, pero también hay programas existentes que van tocando a estas familias y que podrían ser una manera de graduación, que es lo que al final queremos, que estas familias puedan luego ser autosostenibles, ¿no? No siempre depender de una transferencia monetaria que hace el Estado. Volvamos la mirada hacia, digamos la mirada, hacia la situación de las poblaciones instaladas en las ciudades, del mundo marginal, que ya no es tan marginal, dicho sea de paso, es decir, hay así una serie de procesos vivaces, de alguna manera hay una cierta inclusión a la clase media, hay un consumismo y sin embargo parece mentira, a pesar de que tenemos grandes centros comerciales, pero tenemos problemas de agua, ¿no? Es decir, hay una suerte de desigualdad manifiesta, por un lado, pero por otra parte de no haber sabido enfocar qué debemos entender por desarrollo, por desarrollo social, aún en épocas de bonanza. Efectivamente, Raúl, y eso es justamente un tema que estaba invisibilizado, que es el tema de pobreza urbana. Siempre los esfuerzos han estado dirigidos a atender la pobreza rural, que quizás sea la que más dolía, pero hoy por hoy vemos que hay más pobres urbanos que pobres rurales. Son 3.6 millones de pobres urbanos versus 3.3 millones de pobres rurales y por tanto tenemos que tomar medidas para también apoyar a estas poblaciones que no tenemos que salir muy lejos acá de Paseo de la República para ir a verlas. Sí, y que tiene que ver con muchas otras cosas, es decir, con el tránsito, con la adecuación urbana, que no solamente es la pobreza, sino la incomodidad total en la que se vive. Tiene que ver, y por eso entonces hemos hecho una especie de escalera, se va a llamar el programa de escalera del bienestar. Hay un tema de protección social, o sea, requerimos que hayan más centros de atención a niños, más una más en estas zonas para que justamente las madres puedan ir a trabajar dejando a sus niños en un lugar donde no solamente se les cuida, sino también se les estimula. También centros de protección para adulto mayor, porque también hemos identificado que en estas zonas el adulto mayor también necesita cuidado y muchas personas se quedan al cuidado del adulto mayor. Entonces necesitamos centros para que ellos también puedan estar ahí protegidos. Necesitamos, como tú bien decías, el tema de agua y saneamiento es básico en estas zonas. Vemos cómo es que en la zona de pobreza urbana, cómo se gasta mucho más en agua que en un distrito como puede ser San Isidro Miraflores, ¿no? Esa desigualdad no puede continuar. Pero también mejoramiento de pistas, de veredas, construir espacios públicos, parques. Es fundamental para el desarrollo infantil temprano, los parques para los niños, para que jueguen, para que se desarrollen. Y también tenemos hoy un tema adicional que es cómo hacer que los adolescentes de estas zonas permanezcan en la secundaria. Hoy por hoy, un chico o una chica que no termina secundaria justamente está condenada a... Le va a ser mucho más difícil salir de la pobreza. Entonces tenemos que crear estímulos a la permanencia en secundaria y luego realizar también programas de emprendedurismo y también programas de empleabilidad, que es lo que en estas zonas muchas veces está carente y que trae justamente otros problemas como pueden ser embarazo adolescente o delincuencia o violencia en las familias, ¿no? Entonces, por eso es que estamos construyendo todo este programa y lo que hemos visto es que no es que vaya a costarnos más, sino que ya el Estado venía realizando una serie de intervenciones, pero de manera desarticulada, en zonas que de repente no lo necesitaban. Y que no tenían una visión de conjunto, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Cómo vamos mejorando? Ahora, todo esto toma tiempo, ¿no? Es decir, ¿cómo se está pensando en la graduación del trabajo? A ver, esta estrategia ya ha sido aprobada, es lo bueno. Y lo que nos ha pedido el Premier es ya la estrategia como estrategia está aprobada, ahora... Esto ha sido los primeros cinco meses que han trabajado. Exactamente, fue aprobada en el último Cías, en diciembre, y nos ha pedido que en enero ya llevemos las intervenciones al detalle con toda la cadena presupuestal para poder implementar la primera fase, o sea, comenzar a implementarla en el primer trimestre de este año, ¿no? Lo que sería la fase uno de este proyecto ya en determinadas zonas de Lima y también del interior, ¿no? Porque queremos probarlo tanto en Lima como en el interior. Y lo bueno es que no tenemos que hacer un levantamiento de información de dónde está esta pobreza. El mapa ya está construido. Hay dos programas, sin embargo, en el que usted se ha fijado en objetivos cuantificados. Uno es el de los comedores populares y el otro es Pension 65, se habla de 500 mil personas beneficiarias. Cuéntenos cómo ha evolucionado, por favor, ese trabajo en estos dos programas, Comedores Populares y Pension 65. A ver, en Comedores Populares es un programa que ya está descentralizado. Lo que tiene el MIS es el rol rector. Y lo que buscamos con los comedores populares es justamente que nos ayuden en esa estrategia de pobreza urbana, por ejemplo. Ellos van a ser fundamentales para el trabajo en pobreza urbana. Son espacios, además, donde también se puede trabajar temas de emprendedurismo, ¿no? Las mamás son especiales, son unas, que les digo, unas chefs y son expertas en gastronomía. Y lo que hacemos también con ellas es, a través de Apega, hacer concursos que las ayude justamente a desarrollar estas habilidades innatas que ya tienen, ¿no? En el tema de Pension 65, Pension 65 es un programa para adultos mayores en pobreza extrema. A veces uno se confunde y cree que es para pobreza también. Es solamente para pobreza extrema y este programa está presupuestado para unas 500 mil personas, ¿no? Que es lo que más o menos tenemos focalizado en pobreza extrema a nivel nacional. Ahora, es un programa que sí está a nivel nacional. Por eso es que yo me acuerdo que alguien acá mencionaba, creo que fue Carlos Anderson, que había un señor en San Isidro que recibía Pension 65. Sí, hay dos señores que reciben Pension 65 porque son pobres extremos, ¿no? En San Isidro, da la casualidad, ¿no? Así es la cosa. Pero son dos. Bueno, muy bien. Tenemos que decir que ciertamente estamos ante una ministra que tiene una capacidad informativa notable. O sea, ha sido clara, específica y directa. Y ahora, pues, a seguir trabajando, ¿no? Bueno, he tenido un buen maestro. Tanto sueño contigo aquí, Raúl. Muchas gracias. Muchas felicitaciones que ellos dan, la verdad que hay tanto que hacer. Y sobre todo, tener, como tú has señalado, visiones claras y saber trabajar con la gente. Porque no es solamente un tema presupuestal, ¿no? Siempre uno acostumbra en estos diálogos con los gobiernos tradicionales que dicen, bueno, pues se ha cambiado, hemos aumentado 20% la entrega o el presupuesto, no sé qué. Es otra cosa lo que nos incumbe. Y vas en un sector social. El desarrollo social, ¿no? Yo creo que escuchar a la gente, a mí, la verdad que ha sido muy gratificante, pero también muy útil, hay que decirlo, el viajar y el tener estos despachos itinerantes donde se escucha a cualquier persona que quiera sentarse con la ministra, se puede sentar. Y la verdad que ha sido muy útil la información que yo he recibido de justamente los propios beneficiarios, y no de Lima, ¿no? Sino de las zonas de Tintaipuco, de Cajamarca, del Cusco, de Arequipa. Hemos viajado muchísimo y esta información ha sido bastante, bastante rica, ¿no? Nos ha permitido justamente hacer una serie de ajustes dentro de los programas, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Y el mejor de los trabajos. Muchas gracias. Siempre un placer. 8 y 31 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pausa. ¡Gracias!